Si te dijera amor mío, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas Ni sé qué sangre a la luna, al filo de su guadaña Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío, alaba Los hijos que no tuvimos, se esconden en las cloacas Comen las últimas flores, parece que adivinará Que el día que se avecina, viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío, alaba Miles de buitres callados, van extendiendo sus alas No te destroza amor mío, esta silenciosa danza Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío, alaba Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba Alaba, alaba Alaba, alaba Alaba, alaba